Chikonkiako, guerra de fe y tradición Chikonkiako y su feligresía celebran con júbilo y gozo la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Gustosos hoy clamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban, y les dio pan a los doce, doce entonces lo comieron, y después todos los hombres. Que sea plena nuestra alabanza, y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concedernos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Salvador, alabemos que es nuestro pastor y hijo, alabemos lo con himnos y canciones de alegría, alabemos los ilímenes y con nuestras fuerzas todos, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es todo. Justos hoy aclamamos a Cristo que es nuestro pastor, pues tenés el pan de vida, que nos da vida inmortal. Y por eso Él tenía que morir en la cruz, ser sacrificado, ofrecer su cuerpo y su sangre para la redención, para el perdón de los pecados de la humanidad de todos los tiempos. Por eso para nosotros cada jueves, como se acostumbra en muchas parroquias y capillas, el jueves, porque así fue la voluntad de Cristo, es un día eucarístico y vocacional. Ahí en la eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Y yo no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Porque tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. No, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. No, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. En la eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor. Oficina de comunicación social de la arquidiócesis de Jalapa.